Seguimos en Upado Noticias, siempre en vivo, son las cinco de la tarde con veintiún minutos, por la señal digital H3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Vamos ahora a comentar acerca de la coyuntura económica, hacer un análisis de por qué se han incrementado los precios de los combustibles en las últimas veinticuatro horas. ¿Cuál es el impacto que está teniendo si se debe esto? ¿Es un efecto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania o son otros factores también los que están generando este incremento de los combustibles? Y en consecuencia, cuando suben los combustibles también suben o se incrementan los precios de los productos de la canasta familiar, como es el pollo, los cereales y otros consumos importantes, repito, para uso de los hogares, para la alimentación de todos nosotros en los hogares peruanos. Vamos a conversar con el decano del Colegio de Economistas en la Libertad, el señor Carlos Pastor, que ya está con nosotros para que nos comente sus impresiones. Señor Pastor, bienvenido a Upado Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pinillos. Agradeciéndole por la cordial invitación para poder compartir sobre la actual cultura económica. Respecto a la subida de los combustibles en estos últimos días, atento a sus preguntas. Sí, queríamos conocer, porque hay mucha preocupación de parte de la ciudadanía, señor Pastor, por qué es que se ha incrementado de un momento a otro, de manera tan significativa, el precio de los combustibles, especialmente de la gasolina, que obviamente que es un insumo necesario para la economía, porque obviamente que para eso se requiere el traslado de los alimentos, las exportaciones, etc. Entonces todo eso genera un incremento en otros productos y básicamente los de primera necesidad. ¿Cómo está impactando este incremento y debido a qué factores es que se ha generado esta alza en el combustible de la gasolina, especialmente, señor Pastor? Bien, acá hay que poder determinar dos factores, el factor interno y el factor externo. El factor interno, como ustedes comprenderán, con el problema que hubo hace algunos meses con el derrame de petróleo por parte de Rexol. Entonces, UEFA mató y sancionó a Rexol, cerrando pues la pampilla, lo cual no ha permitido pues de que uno de los principales abastecedores de petróleo y sus derivados en el Perú pudiera abastecerse y poder abastecer al mercado. Y ahora con la crisis de la guerra en Rusia y Ucrania, vemos pues de que lo que hay, las presiones y las sanciones que ha aplicado Estados Unidos en el Unión Europea frente a Rusia, ¿no?, para poder importar su petróleo y combustibles. Y a la vez, por la misma situación de la guerra, va a bajar la oferta y por consiguiente va a aumentar el precio de estos grandes combustibles. Pero yo asocio con las dos variables, tanto lo interno y lo externo, y es por eso que hoy día ya la UEFA ha autorizado porque la pampilla ya pueda abastecerse de petróleo y poder suministrar combustibles en nuestro país. Bien, ahora, esta decisión de autorizar nuevamente que se retorne los trabajos en la refinería de la pampilla, ¿podría garantizar o asegurar de cierta manera que se va a estabilizar el precio o hay una posibilidad de que siga esa tendencia hacia la alta, señor Pastor, hacia el alza? No, bueno, ahora lamentablemente ya pues en el mundo ya está, hemos visto que la subida del barril del petróleo ha aumentado a superar la barrera de los 100 dólares y la tendencia se hace más. Por lo tanto, así esté ya la pampilla y los otros centros de abastecimiento nacional, cuando ellos compren, no directamente porque ellos compren también a intermediarios, el precio por supuesto va a ser más elevado. Y esto va a tener una incidencia en lo que ya ha venido ocurriendo en el país con el aumento de la inflación, tanto de esta inflación importada, ¿no? Miren ustedes, en el mes de enero nuestra inflación fue de 0.4% y en febrero del 0.35, pero la acumulada a un año al mes de enero fue, miren, del 5.68% y la de febrero fue de 6.15%, o sea, la inflación está subiendo y esto va a incidir más, puesto de que el combustible es uno de los insumos básicos en el proceso productivo, ¿no? Y también para el sector transporte no se traen la mayoría de insumos. Y entonces las perspectivas vemos, pues, que los mismos, este, la grande empresa, la microempresa también tratan de protegerse y van a proyectarse al margen, ¿no? De que el dólar ha bajado, pero vemos, pues, de que el precio del combustible ha subido abruptamente en estos días. Ustedes han visto, por ejemplo, la gasolina de 90, ¿no? De 17 a 20 soles es algo muy, muy significativo. Y ahora con la nueva medición, pues, este, que está aplicando el ENI para la inflación en base ya al año 2021 con incidencia del porcentaje de los principales alimentos, ¿no? De la canasta básica familiar, hay una gran incidencia, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer hablaba con un empresario de restaurante. Miren, hay lo que te dicen ellos. Mira, el precio del pollo se ha mantenido así. Las verduras, fluctuantes. El pescado, fluctuante. Entonces, ¿qué genera en ellos? Poder proveerse y vienen las expectativas de querer protegerse. Por lo tanto, van a tener que incrementarse algunos precios, de algunos insumos dentro de la cadena productiva, ¿no? Y de servicios. Así es. Cuando usted acaba de mencionar, es una situación real, el incremento de los combustibles, en este caso específico de la gasolina, por ejemplo, por citar uno de ellos, genera que también se incrementen los productos de primera necesidad, porque eso involucra, pues, el desplazamiento de los diferentes centros de abastos para brindar y dotar de estos alimentos. Y muestra de ello es que ya hemos sido testigos que en el mercado, en los mercados de Trujillo se han incrementado los precios. Por ejemplo, hoy nos comentaban las amas de casa que se ha incrementado a 10 soles el kilo de pollo, por citar un ejemplo, en el mercado La Hermelinda, el centro de abastos más grande de aquí, de la provincia. ¿Esto significa, señor Pastor, de que frente a esta realidad, que son factores externos, como usted muy bien lo ha dicho, y también internos, obviamente que los productos de consumo diario van a seguir en un proceso de alza? Por supuesto, ya lo estamos viendo ya en estos últimos años, los insumos, los productos de primera necesidad han aumentado, y quizás eso no se refleje totalmente en la medición de la inflación, porque para medir la inflación se hace en base a una canasta básica familiar que determina el INI, que está considerado en base a alimentos, bebidas, prendas, alojamiento, mueble, transporte, restaurantes y hoteles. De ese 100% de esa apoderación, alimentos se equivalen solamente al 23%, ¿no? Es por eso que no vemos tanto la incidencia. Por ejemplo, usted ha visto, el pollo estaba hace unos días 8 soles, hoy día 10, ¿y cuándo se incrementó? 25%. Pero ese 25% que ha incrementado el pollo, dentro de su ponderación, en la inflación, solamente equivale a un 23% del total. Entonces, son ya mecanismos que aplica el gobierno a través del INI para la medición de la inflación, pero en sí, el consumidor, la familia o el empresario, si lo siente en el día a día, porque los precios están subiendo significativamente. Y nosotros que hacemos mercado, los que antes comprábamos con 100 soles semanales ya no nos alcanza para poder comprar, ¿no? Y lo sentimos. Ahora, ¿qué estrategias tendría que diseñar el Ministerio de Economía y Finanzas para poder, de alguna manera, pues, permitir de que estos precios no se disparen de manera tan rápida, cuando sabemos que también hay factores, como usted muy bien nos ha descrito, externos que ya escapan a las acciones que podría tomar el gobierno nacional? Bien. No es la primera crisis que hemos vivido externa, como lo que estamos viendo ahora con el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. En años anteriores hemos tenido otras crisis internacionales, y lo cual ha incidido con él. Acuérdese que hace algunos años el barril de petróleo superó hasta los 150 dólares, y después ha caído en estos últimos años, inclusive se acuerda a cero. Y nuevamente ha seguido ya su periodo de reacomodo, de mejora. Lo que tiene que hacer el gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, es aplicar el fondo estabilizador, ¿no? Donde se va a tener que subsidiar en parte el costo del petróleo para que eso no incida, ¿no? En la economía, tanto a nivel de los transportistas y en los demás sectores de la economía. Eso lo aplicó Kulchinsky, lo aplicó Toledo, lo aplicó Alan García, lo aplicaron los expresidentes. Y creo que este actual Ministro de Economía debería aplicarlo, así que la crisis de Rusia y Ucrania se sigue ahondando aún más. Ahora, finalmente, señor decano, en el último discurso que pronunció el Premier de la República ante el Congreso, el señor Aníbal Torres, ¿cuál es su análisis respecto a las medidas económicas, que no fueron muchas? Y, si bien es cierto, mencionó también el proyecto Chaimochic de que el gobierno estaba preocupado por destrabar la tercera etapa y, sobre todo, la represa de Palo Redondo. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión política que debería tomar el gobierno para, de una vez, asegurar la reactivación de este proyecto tan importante para la economía aquí en la región y a nivel nacional, también como es Chaimochic? Muchas gracias por esta pregunta. Hacerle presente que el Colegio de Economistas tiene una alianza estratégica con el proyecto Chaimochic para apoyarle en lo que es el desarrollo del impacto que tiene el proyecto en las ciudades o pueblos de influencia. Nosotros, de un momento, nos hemos pronunciado que Chaimochic en tercera etapa debe ir, pero había una limitación que había este un lado arbitral, ¿no?, por el incumplimiento que hubo del gobierno regional a no operar las 16.000 hectáreas, ¿no?, y eso paralizó parte del proyecto, aparte de lo que el mismo gobierno regional paralizó el proyecto, ¿no?, ¿no?, ¿cierto? Entonces hubo dos partes. Se paralizó por el escándalo de Odebrecht y también por este laudo arbitral. Felizmente, la concesionaria ha aceptado, según lo que hemos visto ahora en las noticias, en la reunión que ha habido ahora en Midairi, la concesionaria ha aceptado retirar esa denuncia, ese laudo, o sea, quedaría sin efecto. Y ahora se está esperando la decisión del gobierno para que diga si Luz Verde continúe, Chaimochic, tercera etapa, y que va a ser por fases. En esta primera fase, terminar lo que es la presa Palo Redondo, que es algo muy, muy significativo. Y luego de eso, lo que yo recomendaría, estamos en coordinaciones con el ingeniero, este, Ñique, gerente de Chaimochic, y aprovecho para invitarle porque el día lunes a las 5.006 vamos a tener una conferencia en el Colegio Economista sobre la bondad del proyecto, es de que se logre también solucionar el problema de las tierras para que la concesionaria pueda después terminar los 125 kilómetros del canal Madre y los otros canales para que el agua llegue ya hasta San Pedro. Imagínense, nosotros vamos a Virú, a Chao, vemos todo bonito, vemos hasta acá, hasta Moche. Si esto se da, todo va a estar verde, con grandes empresas agroindustriales y beneficios para todos hasta San Pedro de York. Imagínense, todo esto de cierto que vemos acá desde El Milagro hasta Chicam, etcétera, va a ser un verdor tal como lo vemos actualmente con lo que es Chao, Virú, Moche. Realmente esto va a ser muy, muy significativo para la libertad, para el país y para el mundo, puesto que acá tenemos grandes empresas agroexportadoras y se van a desarrollar aún más. Y algo más ventajoso, que Chao y Moche también provee de agua potable, hace Dalí y también nos beneficia a nosotros como consumidores. Nosotros exigimos que se destrable una vez y siga adelante la obra. No nos importa que no haga. Si lo hace el actual concesionario ya de una vez, normal, porque esto es de interés público y dejemos de lado los intereses políticos y otros por haber. Nos interesa la región de libertad, nos interesa el empleo, nos interesa la inversión y el ingreso que eso genera para las familias, el ingreso que eso genera para el gobierno y las obras y el desarrollo que va a haber en toda esta zona de impacto del proyecto. Bien, importante entonces lo que nos comenta el señor Pastor, ya está en manos, como se dice, del presidente de la República, del Ejecutivo, de esta decisión política que es tan importante para que este proyecto se pueda reactivar y generar pues todo lo que ya usted muy bien ha precisado. Muy amable señor Pastor, decano del Colegio de Economistas, estuvo aquí en Un Pago Noticias haciendo un análisis de la coyuntura política y dando esta primicia de que ya vamos a esperar. Entonces lo del laudo ya quedó descartado, definitivamente. Hay una propuesta por parte de la concesionaria. Así es, esperemos ahora entonces la decisión política del presidente de la República para que esto... O sea, por parte de la concesionaria. Exacto, se pueda retomar este proyecto. Muy amable señor Pastor, gracias, vamos a ir a una pausa, son las 5 con 35 minutos de la tarde y regresamos con más en Un Pago Noticias.